¡Mosa! ¡Mosa! ¡Así vos se me mata! ¡Eso! ¡Otra vez! Y ahora, ¡Ay, sí te pego! ¡Ay, ay, sí te pego! ¡Eso es! ¿Sí? Pero es muy diferente, no hay que hacer así porque no estamos en la situación de hacer con la pelvis, ¿sí? ¡Ahí! Si tú haces con todo el cuerpo, ¡eh! ¡Es intenso, intenso! ¿Sí? Bueno, vamos a repetir, lo hacemos. Y, ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Así vos se me mata! ¡Ay, sí te pego! ¡Ay, ay, sí te pego! ¡Eso es! ¿Sí? Y luego hay que hacerlo otra vez. Es muy fácil, muy fácil. Lo único que dividimos son los pasos de la samba que hay que hacer. Es un poco... Bueno, vamos a hacerlo. Muy rápido. Hacemos, y a la izquierda, un y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y adelante, un y atrás, dos y adelante, tres. Adelante y volta fuego, cruzamos. Cruzo y al lado, cruzo y al lado, cruzo y al lado, y ahora para atrás, igual. Cruzo y al lado, cruzo y al lado, cruzo y al lado, cruzo y esto. Y ahora hacemos las voltas, ¿sí? Las voltas, ¿eh? Inquierda, izquierda, 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 izquierda. Y ahora la derecha, 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 derecha y derecha. Eso es. Más o menos veo que todos lo controláis, así que vamos a ponerlo ya. Venga, vamos allá. Desde el principio, ¿eh? Pero hay que meterse en el papel y hay que lanzar las canciones. Venga, así vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Otra vez. Delicia, delicia. Así vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Bien, yo te pongo samba. 1, 2, 3 y 4. 5 y 6. Arvelante ahora. 1, 2, 3 y 4. Dico, dicen, a Doc 1400 que su recentemente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la Mike y Miguel 5, 7, 7 me gustan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4 bid 300 Diciendo como es el club de perchadora Mo situation si La mano bailando y la de la mano Y el hombre comenzó a danzar Y pierna y pierna y pierna derecha Derecha y al lateral Y el hombre se ve lo cual Y el hombre se repite ahora Moza, moza Así me matará Ay, si te veo, ay, ay, si te veo ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Asi vos se me mata! ¡Ay, si yo te veo! ¡Ay, ay, si yo te veo! ¡Yo, dale! ¡Ni piel! ¡Merecha! ¡Ni piel! ¡Adejanse! ¡Vamos, tío! ¡Quiero que no viva, ¡capa! ¡Para! ¡Ya lo volemos ya, ¡me chicas! ¡Alequí! ¡No sabía! ¡Nos sabía! ¡Así vos se me mata! ¡Ay, si yo te veo! ¡Ay, ay! ¡Ay! Delicia, delicia, así vos se me manda Ay, soy chico, ay, ay, soy chico Quédate, vámonos, delicia Adelante, ahora vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Eso es! Bueno, tenemos ahora Bueno, vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Porque hay que ir por una vez con la noche Cómo no, cómo no, cómo no ¿Qué nos falta? Siempre En las noches de reyes No te vienes a por el líder ¡Vamos! ¡Al otro lado! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y abajo Arriba, y abajo Arriba, y abajo Arriba, y abajo ¡Una mano arriba Una mano arriba Nos vamos a la izquierda Izquierda y derecha Izquierda Izquierda Otra mano derecha Izquierda Derecha Izquierda Y ahora saltando el Izquierda y derecha Izquierda y derecha Mara Izquierda 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Risas! ¡Ahora! ¡Aa ! ¡Venga, ¡eh! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Toni, venga, baja! ¡Voe, fue, fue, fue! ¡Ahh! ¡Abajo, baja, baja, abajo! Cuidado por los pacharones, el tallar. Venga, vamos, 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 vamos. Seguida. Sigo bien. 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 Los puntuisados. Venga, ahora es libre. Esto es libre, eh. Es libre. Eso es. A ver qué no perdidas si no confunde. Eso es. Venga, esto es libre. Vale. Sigo bien. Sigo bien. Sigo bien. Sigo bien. Sigo bien. Sigo bien. Dada. Sigo bien. A ver si.